Hola, mucho gusto, me presento, soy Nola García, de acá de la Comuna de Quilipura, estoy con Paola, y también con Carolina, que Juan también, que es un grupo de nosotros que Paola empezó a formar. Esto es una red de apoyo, más que nada para evitar todo lo que en un futuro pueda existir en cuanto a los niños. Nosotros somos padres de familia, trabajadores, y también estamos acá por el hecho de la delincuencia que existe en nuestra comuna, de eliminar también, como explicaba anteriormente, el sistema de estar en pandillas, de tener rencillas en la población palinacota, que hay mucha gente que es trabajadora, y bueno, el fin de nosotros y de todo el grupo era crear esto para que se uniera toda la comuna de Quilipura. Creo que este es un primer paso que se dio, creo que faltan muchas cosas todavía para avanzar. Tengo fe que lo vamos a lograr porque la comuna antiguamente era muy hermosa, y ahora lo sigue siendo, no porque a lo mejor haya un foco que yo creo que en un futuro se pueden eliminar, vaya a echar a perder toda la historia tan bonita que tenemos en nuestra comuna. Le pido a todos los vecinos de esta comuna que hemos nacido y nos hemos criado desde el niño acá, viendo cuando nos juntábamos en las plazas, súper sanamente recorriendo todo, donde ahora ya son construcciones como los cántaros, como el mismo Valle de la Luna, que ya está todo poblado cuando íbamos a los campos y a los ríos que había en estas pequeñas cosas que se formaban, que tratemos de formar algo positivo, porque lo que vamos a dejar es para nuestros hijos. Una comuna que esté limpia, de que ellos puedan salir a la calle y nosotros mismos, sin miedo o temor, que nos puedan hacer algo. Creo que no podemos, entre vecinos, estarnos haciendo daño. La idea de esto, de que vaya haciéndose en varios sectores de la comuna y a lo mejor terminar esto en un gran evento que se haga en la municipalidad con el apoyo del alcalde, de los demás concejales y con escenario, con algo bonito. Juntar firma y esto plantearlo al gobierno, para que esto ya vaya evocando la idea en un futuro y espero que sea así, sé que lo vamos a lograr, que llegue a las comunas. Que esta comuna se una, en este sentido, con esta red de apoyo, con otros grupos de RENCA, empezar por ahí, que somos los más cercanos, y hacer un evento así, unido, para evitar, porque no solamente en nuestra comuna, sino esto ya está siendo un nivel de región metropolitana, está siendo masivo, para evitar y no estar más viendo en la televisión, estos niños, como salían en Cerro Navia con las pistolas, mostrando que, porque, ¿qué ejemplo le vamos a dejar a nuestros hijos? Esa es nuestra idea.